...al diputado de Acción Democrática, David Morales Bello, en Impacto. Y mañana viernes 15 de noviembre, a las 7 de la noche, acorralados, hostigados, perseguidos, ship patrulla motorizada, lucha desesperadamente por salvar su vida, en el superestreno donde dos bellísimas jóvenes detonarán la acción. Programa informativo destinado a personas de cualquier edad. Benevisión presenta... ...Impacto. Han visto, pues, nuestro invitado de esta noche es el doctor David Morales Bello. Bienvenido, doctor Morales. Gracias, Eduardo. Buenas noches para todos. Gracias por aceptarnos la invitación para el programa Impacto. Mire, yo me he procurado en traerlo a este programa porque hay preocupación por el avance de la droga, por el narcotráfico. Este caso que acaba de ocurrir en Colombia, por ejemplo, nos mueve a reflexión. Alguien dijo, pongan sus barbas en remojo cuando vean a tus enemigos. Cuando veas a tuya ardiendo. Más o menos. Y entonces ha dado mucho que pensar en el país. Fíjense que ayer, por ejemplo, sale una noticia en la prensa y en la radio y en la televisión diciendo que los Estados Unidos van a sobreseer la causa o la condena que ya tiene Márquez Pérez en Atlanta, en la corte de Atlanta, para remitirlo a Venezuela y que sea Venezuela la que se encargue de juzgar. Es decir, hay una cantidad de cosas que quiero conversar con usted ya debido al éxito que usted ha tenido últimamente sobre las últimas, y darle la redundancia, las últimas conferencias que ha dado sobre el caso de las drogas, sobre los países que están sin duda alguna metidos en, como dirían los pavos, en la pomada. El último éxito lo acaba usted de obtener en el Teatro Teresa Carreño, en la Conferencia Internacional de los Rotarios, con más de 1.200 personas presentes. Entonces, yo quisiera que usted me hiciera un análisis inicialmente sobre el caso de Colombia. Por ejemplo, Betancur, Belisario Betancur, hace una imitación, vamos a decir así, o una copia de lo que hizo Rómulo Betancur durante su mandato, y logró que las guerrillas se civilizaran, vamos a decir. ¿Qué pasó que a Betancur, a Belisario Betancur en Colombia, no le ocurrió lo mismo? No le da el mismo resultado, por ejemplo. En verdad, Edgardo, pienso como tú, que debemos preocuparnos fondamente en razón de esta situación cada vez más tensa en Colombia como consecuencia del inmenso tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas que tienen lugar en ese país y que parte de allí para invadir otros países, entre ellos Venezuela. Y pienso que nuestra preocupación debe fundamentarse más que en echar a volar la imaginación en las cosas concretas que estamos viendo. Por ejemplo, date cuenta de esto. Toda la droga que ingresa a Venezuela proviene de Colombia. Toda la droga que circula en el país sobre los cuatro puntos cardinales porque no hay un solo ángulo de la geografía nacional venezolana donde podamos garantizar que no haya llegado de algún grado la presencia de la droga. Toda la droga que se consume en Venezuela proviene de Colombia. Toda la droga que por la vía del puente internacional se exporta desde Venezuela también proviene de Colombia. Los traficantes que actúan en Venezuela provienen de Colombia. Los planes de desestabilización, de perturbación, incluso de siembra, de terror, provienen de Colombia. Faltaría que nos llegara, ojalá que nunca, esta fase del terrorismo en punto crítico como el que acaba de tener lugar en Bogotá. Y la lógica más elemental tiene entonces que enseñarnos a ser previsivos y decir, como no pudimos evitar que todos estos otros aspectos del mal general que es la droga se nos trasladaran desde Colombia hasta Venezuela vamos a prevenirnos porque este último aspecto se nos podría trasladar también. Pero hay, por ejemplo, perdónenme que le interrumpa hay personas que señalan que debido al arrollamiento que hubo hace, vamos a decir, un mes de las Fuerzas Armadas Colombianas contra el M-19 muchos se replegaron hacia Venezuela. Gente del M-19 se sospecha está en Venezuela, dice la gente. Ahora, usted que ha seguido muy de cerca todas estas, todos estos datos sobre el narcotráfico que está vinculado con el caso de la guerrilla, ¿qué me puede decir al respecto? A mí me han llegado esos decires y los creo cuando menos verosímiles porque efectivamente a partir del asesinato del ministro Rodrigo Lara Bonilla en Bogotá el gobierno de Colombia presidido por el doctor Belisario Betancur comienza una política represiva bastante acentuada contra los traficantes de drogas y ellos van al repliegue, entonces buscan escudarse en ángulos que les permitan actuar lo más cerca posible de su centro de operaciones que es Colombia. Unos por Leticia se van a Brasil y otros a lo largo de la frontera arrancando por la vía del Zulia prolongándose por el Táchira y llegando hasta el territorio Amazonas se vienen a Venezuela. Entonces sí, efectivamente, han estado llegando a Venezuela algunas veces para tomar un descanso a ocupar zonas de alivio y otras veces para tratar de armar eslabones que les permitan conseguir en el país cajas de resonancia. Eso es cierto. Nosotros tenemos a nuestro favor que acá en Venezuela la guerrilla, la subversión, fue derrotada militarmente y por eso los guerrilleros tuvieron que mascar el freno de la pacificación. No llegaron a la pacificación de buena voluntad, sino salvando lo que les quedaba, que era parte del pellejo. Pero esto no quiere decir que hayamos logrado extraer de raíces algo que fue suficientemente podado y por lo mismo tenemos que vivir muy pendientes de que no se nos produzca un renacimiento indeseable. Cuando hay el estímulo de los subversivos colombianos que en evidente pacto con el narcotráfico ingresan a Venezuela armados de recursos y de medios que pudieran estarle haciendo falta a estos otros que se quedaron con su vocación trunca, allí hay una tentación y hay una posibilidad. Pero usted no me ha confirmado si la combinación guerrilla-narcotráfico funciona, combinado. En Colombia funciona de manera evidente. Acaba de funcionar los hechos de la Corte Suprema de Justicia ocurrieron por lo menos en razón de dos circunstancias. La una fue servir a los narcotraficantes destruyendo los expedientes conforme a los cuales se iban a continuar extraditando supercapitostes de la droga. Y el otro, el dar a entender de la existencia mayúscula del movimiento subversivo colombiano capaz de ir hasta el sacrificio con la finalidad de demostrar la entidad de su capacidad destructora. Entonces las dos metas se fueron a cubrir en razón de que esa conexión existe y funciona. Fíjate una cosa muy singular. Los subversivos del M-19 toman el edificio de la Corte Suprema. Junto con tomarlo se dirigen al sitio donde están archivados los expedientes relacionados con las extradiciones pendientes. Lo queman. Después entran en otro tipo de operaciones y dentro de ese otro tipo de operaciones figura la búsqueda de conversaciones. Suponte tú que el presidente Belisario Betancur hubiese actuado como lo creían los guerrilleros y hubiese dicho vamos a parlamentar y que del parlamento hubiese resultado un entendimiento. ¿Cuál era el único hecho cumplido que iba a aparecer allí? La quema de los expedientes. Entonces esa fue una meta que se fue a buscar asegurar y se aseguró. Y después vino lo otro. Los guerrilleros podían triunfar o fracasar, fracasaron en el intento político, pero lograron éxito no los guerrilleros sino los narcotraficantes que deseaban hacer destruir esos expedientes y ahora están contando con que no se van a poder reconstruir y por lo mismo no va a funcionar en la práctica el nuevo tratado de extradición firmado entre Estados Unidos y Colombia para que se envíe a Estados Unidos a un buen lote de bandidos que están solicitados por la justicia estadounidense para aplicarle las estupendas sanciones que la ley permite aplicar allá. El tema es importantísimo y muy interesante y sobre todo muy de actualidad. Usted me va a permitir un momentico, doctor Morales, para cumplir con unos compromisos y retornamos con nuestro compromiso. Ya volvemos. No riesgo que estás corriendo conmigo. Tengo cartas tuyas y se las daré a Sandra. Cuidado con esa bebida. No la tome. Porque podría morir este domingo a las siete. ¿Estás seguro de que te llamas Tony Brown? A Iris tal vez le diviertas saber la verdad sobre ti. Cállate Rosemary. Sabía que puede ser malvada, pero yo también puedo serlo. Venezuela, esto es un reto. Le retamos a descubrir al homicida del cianuro espumoso. Sospeche de todos. Fíjese hasta en el más mínimo detalle. El culpable estará ante sus ojos. Adivine quiénes. Y prepárese para lo más inesperado. Cianuro espumoso. De la inmortal escritora Agatha Christie. Por primera vez en televisión este domingo a las siete. Especialmente seleccionada para Cine Millonario por Benevisión. Pinto adentro con dominó, pinto afuera con dominó. Y sigo pintando y como rinde mi dominó. Calidad que cuesta menos, calidad de ser mi guía. Pinto adentro, pinto afuera, sigo pintando con dominó. Que duraderos, que rendidores, son los colores de dominó. Dominó, de ser mi guía, el color de la calidad. Fresca, pura leche de vaca. Leche rica, con todo el cuerpo de la más pura leche. Más pura y sana, no leche rica. Se ganó, se ganó, se ganó. El cariño de la familia. ¡Qué rico! Esta es la gaita del rico sándwich de Tío Rico. El helado diferente que pide toda la gente. Mete la mano y saca tu helado. ¡Qué rico es rico sándwich de Tío Rico! Sabor por arriba, sabor por abajo. ¡Ahí! El goce supremo del sándwich helado. ¡Qué rico es rico sándwich de Tío Rico! ¡Ajá! Mete la mano y saca tu helado. Mete la mano y saca tu helado. Y bien, seguimos con nuestro invitado, el doctor David Morales Bello. Estamos hablando sobre lo que es el narcotráfico, los países que están implicados en esto hasta este momento, y las posibilidades de que esta historia pueda repetirse. Me refiero a la ocurrida en Colombia. Le decía que el tema era muy interesante, doctor Morales, cuando cortamos en la veja anterior. Usted, en el caso de ser presidente de la República, en el caso de Belisario Betancur, por ejemplo, ¿qué hubiera hecho? Yo hubiera hecho lo mismo. Considero que Belisario Betancur cumplió con el único deber que reclamaba su voluntad, como fue el de salvar la seriedad institucional del Estado y demostrar entereza en el manejo de una situación donde él no tenía alternativas. De modo que para mí allí no hubo error, y así tendrá que reconocerlo la historia. Procedió en la forma como debía hacerlo. Lastimosamente, el presidente Belisario Betancur no ha actuado siempre así. En otras oportunidades ha procedido de manera diferente y en buena parte lo que está ocurriendo en Colombia con ese constante avance de la subversión y esa demostración de poderío que han podido dar al tomar nada menos que la Corte Suprema de Justicia frente a los ojos del Palacio Presidencial ya es una cosa muy significativa. Y esto no es sino una consecuencia directa de un estado de cosas que se ha venido fomentando en Colombia en razón de una política de pacificación muy mal aplicada. Aquí yo critico al presidente Betancur. Yo creo que él ha cometido el gravísimo error de pretender pacificar a los guerrilleros en momentos cuando no era posible la pacificación. Guerrillero alzado en armas no es guerrillero pacificable. El guerrillero se pacifica cuando es vencido militarmente. Y en eso Venezuela tiene una estupenda experiencia. Aquí Romulo Betancur y Raúl León vencieron el movimiento guerrillero derrotándolo militarmente. Y ya vencido no tuvo otro camino que aceptar las vías de la pacificación. Pero eso fue menos de seis años, menos de ocho años. Colombia lleva ya un campeonato de 25 años por lo menos. Sí, pero ahora con el presidente Betancur es cuando toma cuerpo esta idea de la pacificación. Y por cierto, vi usar en Colombia una frase que en su oportunidad yo usé en Venezuela la pregunta que ¿dónde están las armas? Porque no puede entenderse que un movimiento subversivo levantado en armas llegue a un acuerdo con el gobierno legítimamente constituido para incorporarse a la vida democrática y guarde las armas en evidencia de que pretende volverlas a usar. En una oportunidad yo decía en Venezuela que eso me hacía pensar en la hipótesis de que una autoridad tratara de llegar a un acuerdo con un ladrón sorprendido e infragante. El ladrón le propusiera mire, yo no voy a robar más siempre y cuando usted me deje en libertad. Y la autoridad le dijera bueno, muy bien yo le voy a dar esa oportunidad no voy a ponerlo preso ahora entrégueme la ganzúa que tiene en el bolsillo y el ladrón le respondiera no, eso sí no yo me guardo mi ganzúa. Al decir que se guarda la ganzúa es porque está pensando en fabricar una próxima oportunidad y usarla reincidiendo si la autoridad acepta el convenio dejándole al ladrón la ganzúa en el bolsillo está permitiendo que venga la reincidencia así mismo cuando a unos guerrilleros se les permite incorporarse a la vida cívica del país participar en actividades democráticas pero guardar las armas se les está permitiendo también que en la primera oportunidad hagan uso de ellas y eso es lo que ha pasado en Colombia después del presidente Belisario Betancur haberle dado las magníficas oportunidades que le dio a los dirigentes de la subversión para que organizaran el modo de incorporarse a la vida cívica y de participar democráticamente en el desenvolvimiento institucional del país fracasó porque con las armas que habían guardado más las armas que constantemente reciben de la conexión de la droga se volvieron a alzar con más fuerza que antes porque esto es muy significativo Edgardo ahora la aparente resurrección y digo aparente porque nunca estuvieron muertos la aparente resurrección de los subversivos guerrilleros en Colombia viene a producirse en un tono mucho más alto yo diría que en tono mayor en relación con las actividades que antes desarrollaban porque en buena parte se aliviaron durante el receso y también recibieron mayor cantidad de recursos de armas de pertrechos de auxilios logísticos y vinieron entonces con mucha capacidad de empuje la demostración no solo del palacio de justicia en Bogotá sino de todas las otras actividades que están desarrollando echándole fuego al ejército es una capacidad de guerra que no se improvisa y que no puede haber sido alcanzada después que dijeron que le ponían un corte al diálogo con el gobierno sino que la estuvieron preparando la estuvieron macerando y la estuvieron vigorizando y revigorizando hasta llegar el momento cuando consideraron que no debían seguir conversando y volvieron a accionar las armas ahora ¿de dónde surge a qué atribuye usted por ejemplo de dónde surge la la supuesta acusación que quiere hacerse ahora al presidente Betancur por haber ordenado la marcha hacia el palacio de justicia bueno en buena parte porque el movimiento subversivo de Colombia es un movimiento que cuenta con muchos aliados estos integrantes del M19 no vienen con punto de origen de la montaña sino que parten de la propia ciudad son citadinos que fueron a la montaña con la finalidad de encontrar lugares estratégicos donde cobijarse pero son médicos son abogados son profesionales universitarios y estos tienen sus relaciones porque esas relaciones están ahora accionando contra el presidente Betancur pretendiendo responsabilizarlo como que si hubiese sido él quien actuó por la vía de la acción cuando el presidente Belisario Betancur lo que hizo fue reaccionar defensivamente frente a la agresión criminal porque no se le puede calificar de otra manera por parte de los subversivos date cuenta que el jefe de los subversivos le da muerte en forma personal y directa al presidente de la corte suprema de justicia quien por cierto lo había indultado lo asesina personal y directamente como parte de una agresión que se extiende a 12 magistrados más y otras personas entonces el presidente Belisario Betancur actúa en defensa del estado al cual él debía servir en la medida en que se planteó la necesidad ahora esto esto que ha ocurrido ahora no ha hecho más actual más imperiosa la creación de esa fuerza que el presidente Lucinchi propuso hace ya como un año creo en el exterior creo si no recuerdo mal para combatir el narcotráfico bueno no hay que confundir las dos cosas el presidente Lucinchi inicialmente en Quito y con posterioridad ante la Asamblea General de las Naciones Unidas propuso la formación de un fondo internacional que sirviera para sostener una fuerza capaz de actuar en forma eficiente frente a los narcotraficantes sometiéndolos como fuese necesario donde quiera que actuaran pero esto no puede entenderse como la extensión hasta un ejército internacional que fuese a actuar por ejemplo en Colombia en lucha contra la subversión colombiana porque eso es una cosa de otra naturaleza allí hay una conexión por la vía de la confluencia pero no son dos cosas que se confunden el movimiento subversivo es una cosa y el movimiento del narcotráfico es otra lo que ocurre es que en la práctica ellos se encuentran en un momento dado se dan la mano se interactúan pero cada uno sigue buscando su propósito el propósito político de los subversivos es el del derrocamiento del régimen para establecer otro de acuerdo con las filosofías y los sistemas que ellos defienden el propósito de los narcotraficantes es poder contar con un ambiente un clima de impunidad que les permita a ellos ir con su siembra de enfermedad veneno y muerte que es la droga por todos los países sin sufrir las consecuencias de la ley ven y sin disparar un plomo tumban a un gobierno ellos con la generación la nueva generación acostumbrada o drogada esa es otra cosa pero esa es otra cosa tengo un experto en eso esa es otra cosa ellos con respecto a las nuevas generaciones lo que van es a tratar de fomentar los consumidores de drogas para tener un mayor mercado y obtener también mayores ganancias y no les importa que entre las víctimas figuren sus propios hijos porque sin duda alguna el aumento de los mercados hace que se vayan cubriendo cada vez más mayores sectores de población y ningún narcotraficante puede tener la seguridad de que sus hijos están inmunes ante el avance de una droga que ellos mismos están sembrando y están impulsando ok estos buscan su ganancia su riqueza se envilecen así como la droga envilece al que la consume también envilece al que la manipula y esta es la razón por la cual vemos que en un momento dado un sacerdote o un general caen bajo la corrupción que la droga impulsa porque se envilecen la droga es tan peligrosa y es tan dañina que no es necesario que alguien la consuma para caer en envilecimiento basta con que la toque basta con que esté en contacto con ella para que se degrade caiga en envilecimiento y cometa las peores rechorías ya volvemos doctor Morales permítame cumplir con unos compromisos comerciales y regresamos con impacto y David Morales una madre es una madre como le decía uno cuando era chiquito madre es una sola si madre una sola pero por lo que veo parece que padres voy a tener dos Sara ya se ganó el cariño de toda Venezuela por la frescura de cada uno de sus estrellos por su profunda emotividad por sus claros mensajes Sara con América Alonso y Juan Manuel La Guardia este viernes a las ocho por Benevisión se sueña con un hogar de maravilla ¿con quién me estará? ¿con quién me estará? viene, viene la, 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 la viene, viene la, 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 la viene la piubela del mundo la salsa inglesa French contiene los más finos condimentos y especias que le ponen la bandera del sabor a mis comidas mmm sabe bien sabe French la salsa inglesa French sabe bien sabe French a algunos hombres de negocio no se les ocurren sus mejores ideas sentados en un escritorio y es que en el mundo de hoy hay un nuevo estilo de trabajar en el mundo de mañana habrá dos tipos de gente hola los que usen computadoras sí espérame para desayunar y los que usen Apple pero qué sábado este sábado sensacionalísimo desde las 4 con otra lluvia de superestrella la extraordinaria Mirta Pérez el número 1 romántico Pecos Camba la revelación romántica del 85 Raquel con Abrázame otro triunfador del año René Romero más ídolos Miguel Gallardo de España y Alberto Cortés la finalísima del Festi Mágico con los magos más pequeños del mundo de la mano del gran Henry los cañoneros la banda show Panamá los mini pops el grupo Vera y Carmen Victoria con Amador que sábado este sábado sensacionalísimo celebrando sus 14 años ininterrumpidos en el aire desde las 4 por Benevisión y bien seguimos con nuestro invitado el doctor David Morales Bello aquí en nuestro programa Impacto estamos hablando sobre el caso de las drogas el narcotráfico y el caso de Colombia que creo que lo hemos estudiado ampliamente y se han aclarado muchos puntos que quizás habían pasado por debajo de la mesa como fue la destrucción de todos los expedientes que acusaban a los narcotraficantes y que estaban depositados en el Palacio de Justicia ahora permítame traerle esta nota de prensa doctor Morales dice aquí en la corte de Atlanta se ha pedido el sobreseguimiento de Márquez Pérez para extraditarlo hacia Venezuela porque allá le han impuesto 40 años de presidio y supuestamente en Venezuela al ser juzgado el tope de la pena serían 8 años creo que es correcta la interpretación que tengo aquí de este recorte de prensa pero esto se puede hacer la corte de Atlanta a motu propio puede sobreseer esta sentencia para que Venezuela lo agarre sin haberlo pedido por ejemplo esto es un caso que yo quiero que usted me analice me gusta mucho Edgardo que me hagas el planteamiento porque creo que el país necesita estar suficientemente bien informado acerca de esta noticia que por cierto vi profusamente en la prensa del día de ayer eso contiene una serie de errores y podemos irlos enumerando el primero es de carácter estrictamente jurídico la extradición es una figura propia del derecho internacional por lo mismo tiene como sujetos los estados funciona cuando un estado requiere de otro la entrega de un procesado con la finalidad de enjuiciarlo él poniéndosele término al enjuiciamiento que se esté llevando a cabo en el otro país también puede un estado requerir la entrega de un individuo a quien esté procesando aunque no se esté procesando en el otro país con la finalidad de traerlo y someterlo a la justicia pero siempre e indispensablemente la relación se establece entre un estado requerente y un estado requerido en este caso mientras Venezuela no requiera en extradición al teniente de fragata retirado Lizardo Márquez Pérez preso en los Estados Unidos y condenado a 40 años de prisión la figura de extradición no puede funcionar esto es algo que hay que tener muy claro para no entrar en confusiones que pudiera alguien estar tratando de fomentar en segundo lugar hay otra advertencia muy importante que hacer y es la siguiente Lizardo Márquez Pérez ya no solo es convicto en el proceso que se le sigue en los Estados Unidos sino que también está confeso él primero fue acusado y estuvo defendiéndose negando los hechos pero llegó un momento dado que ante el cúmulo probatorio presentado en su contra él aceptó los cargos y confesó por esto le aplican la pena de 40 años de prisión y la pregunta que surge es la siguiente ¿puede una corte superior al revisar una sentencia de primera instancia revocarla después que la persona se ha confesado en forma absolutamente concordante con las pruebas de la acusación? la responsabilidad sería sumamente seria y yo que conozco algo la justicia de Estados Unidos precisamente yo actué en la corte de Atlanta cuando me correspondió formar parte del equipo de abogados que solicitó la extradición desde Estados Unidos del general ex dictador Marcos Pérez Jiménez sé que esos son organismos muy serios y nunca llegarían a dictar un sobreseguimiento que equivaldría a absolución a favor de un reo que ha confesado su culpabilidad hay otros aspectos que no podemos perder de vista ya tienen relación con nuestro propio país es cierto que Venezuela tiene un tratado de extradición firmado con los Estados Unidos pero ese tratado que data en 1922 no contempla delito de droga alguno no lo podía contemplar porque en aquella época la previsión del legislador no podía llegar a tanto hoy día justamente el ministro Manso González así lo anunció recientemente una comisión especial de Venezuela encabezada por el consultor jurídico de la presidencia de la república el doctor Espinal Vázquez preparó junto con una comisión de Estados Unidos un proyecto de nuevo tratado de extradición a celebrarse entre Venezuela y Estados Unidos y allí se incluye ya el delito de las drogas y otros más pues bien no podría entonces Venezuela ir a plantear ahora una solicitud de extradición por delito de drogas porque eso no está contemplado en el tratado correspondiente que data de 1922 y sería un absurdo también es verdad que como la ley orgánica sobre sustancias estupefacientes y psicotrópicas entró en vigencia el 17 de julio de 1984 y estos hechos que se le atribuyen en Venezuela a Lizardo Márquez Pérez ocurrieron a fines de 1973 y condujeron a la incautación de un lote de 637 kilos de clorhidrato de cocaína en el aeropuerto de Charayave no se le podría aplicar retroactivamente la pena de 30 años de prisión que permite la nueva ley la ley vigente y habría que aplicarle el artículo 367 del código penal que tiene una pena máxima de 8 años pero yo no creo que eso pueda entrar en función porque en Estados Unidos se está combatiendo la droga de una forma muy seria y esto que la información presenta como un posible sobreseguimiento de parte de la Corte Superior de Atlanta conduciría a un acto de gobierno mediante el cual la administración del presidente Reagan tendría que asumir la responsabilidad de agarrar a Lizardo Márquez Pérez y mandarlo para Venezuela esto reduciría los 40 años de prisión de Estados Unidos a un punto máximo de 8 años en Venezuela y equivaldría a una complacencia para con un reo convicto y confeso y por supuesto significaría también una sombra de duda muy grande sobre la administración Reagan completamente y sobre la justicia de Estados Unidos que yo me niego a aceptar como posible ¿Hay antecedentes de eso? No hay yo conozco la justicia norteamericana y no tengo información de que en algún caso se hubiese hecho algo de esta manera distinto es el funcionamiento del tratado de extradición entre Estados Unidos y Colombia porque allí si hay un tratado nuevo y ha habido entrega de requeridos de los Estados Unidos por parte de Colombia y entrega de requeridos por parte de Colombia efectuando la entrega a los Estados Unidos pero hay que requerirlo esta es una situación de reciprocidad eso y de respuesta a un planteamiento formulado de acuerdo con el tratado vigente eso no se puede alegar como antecedente en relación con Venezuela pero yo quiero insistir mucho en esto si en la hipótesis que se ha echado a rodar se diera esto de que el gobierno de los Estados Unidos asume la responsabilidad de poner en libertad a Lizardo Márquez Pérez después de estar condenado a 40 años de prisión y enviarlo para Venezuela dice que para que acá se le continúe el proceso que se inició cuando el caso de Echar a Llave y eso le redujera 40 años de prisión a 8 años de prisión eso se traduciría en un encubrimiento para un caso grave de narcotráfico que los mismos de Estados Unidos han presentado como de un relieve internacional sumamente peligroso y yo estoy seguro que eso no lo haría jamás la justicia de Estados Unidos y mucho menos el presidente Reagan que ha demostrado una gran interés a una gran seriedad y un altísimo sentido de responsabilidad en todo cuanto viene haciendo para combatir la presencia de la droga no solo en los Estados Unidos sino por lo menos en todo el continente pero definitivamente Venezuela no ha pedido hasta este momento no ha solicitado no lo ha solicitado no lo ha requerido y puedo decir porque he conversado el tema con el presidente Lucinche que no es parte del esquema gubernamental de Venezuela bajo la presidencia del doctor Jaime Lucinche ir a plantear una solicitud de extradición de esta naturaleza que en el fondo sería una búsqueda de complacencia absolutamente inmerecida para con un reo convicto y confeso yo creo que esto forma parte parte de algo que se está manejando desde la narco defensa que busca favorecer a Márquez Pérez pero hay que estar prevenido porque las informaciones a veces desvían los criterios y ponen a la gente a pensar de manera diferente a como debería hacerse cuando hay un buen conocimiento de las cosas y de los hechos me permite un momentico doctor Morales Bello ya regresamos con nuestro programa Impacto en su última parte con nuestro invitado de esta noche 1986 la era más grande de la televisión venezolana está a punto de comenzar la era que rompe con el ayer ofreciendo exclusivamente las máximas atracciones nacionales e internacionales comienza la era de la total emoción celebrando los 25 años de Benevisión en las super series más aclamadas del mundo Miami Vice la mejor acción que usted haya visto Capaz de transformarse en cualquier animal cover up un mundo que usted debe conocer 9 8 va a fallar al suelo la leyenda del simio de oro algo totalmente distinto Spencer for hire con Robert Eurich como nadie lo esperaba automán con toda la fantasía de tron de Walt Disney The Insider reveladora la otra cara de la ciencia Hollywood Beat estelarísimo invasión extraterrestre usted creerá que realmente está sucediendo y además lo sorprendente de The Equalizer el misterio de Shadow Chaser y lo mejor del rey del suspenso en Alfred Hitchcock presenta con los super estrenos en sus series favoritas Falcon Cray Profesión Peligro El Precio del Deber DJ Hooker esto es Super Emoción en 1986 comenzando la era de la total emoción celebrando los 25 años de Benevisión nada podrá superarlo llegó el nuevo feliz sabor a Manzana Hit y Eva le brindó a Adán el nuevo sabor que sí sabe si sabe a Manzana Hit Newton soñaba con el nuevo feliz sabor el nuevo sabor que sí sabe si sabe a Manzana Hit Miguel Motel apuntaba su hijo se impacientaba por probar el nuevo feliz sabor el nuevo sabor que sí sabe si sabe a Manzana Hit y todos viven felices con el nuevo feliz sabor el nuevo sabor que sí sabe si sabe a Manzana Hit Revista en 5 minutos ahora la crema Cherry Blossom tiña y cubre mejor sus zapatos con el brillo permanente que protege mucho más soldado Pérez botas nuevas para el batallón no mi teniente el brillo permanente que protege mucho más en seguros progreso con su póliza de responsabilidad civil servicio gratis de grúa a las 24 horas por accidente vial o falla mecánica incluyendo los fines de semana con su póliza de responsabilidad civil servicio gratis de grúa seguros progreso gente útil a su disposición y continuamos pues en la última parte de nuestro programa de impacto con nuestro invitado el doctor David Morales de ellos hemos hablado bastante sobre el caso que preocupa mucho no solamente a Venezuela sino al mundo entero como es el caso del narcotráfico pero yo quisiera dedicarle ya estos últimos minutos de nuestro programa un poco a la política nacional sobre todo a las candidaturas presidenciales usted me dijo a mí en un programa aquí si mal no recuerdo que si como no yo soy candidato y yo aspiro a la candidatura ¿no? Es una frase diferente aspiro a la candidatura por eso aspiro a la candidatura es la frase correcta que usted me dijo y fue la primera persona que me lo ha dicho así si aspiro a la cosa y lo he sostenido creo que con eso no ofendo ni daño ahora todas estas giras que usted ha hecho doctor Morales por el país enseñando vamos a decir así a la juventud sobre lo que es la droga sobre lo que no se debe hacer muchas personas la han interpretado que simultáneamente usted hace su campaña dentro de los los comités de acción democrática que usted tiene comité en Guayana que usted tiene comité en Maracaibo que usted tiene comité es decir a todo el mundo no se escapa nadie ni David Morales Bello se escapa de esto Carlos Andrés también le dicen eso a todos le dicen el asunto ahora está traído como consecuencia una cosa un despertar de cierta violencia dentro del partido tal parece que ha disminuido al mismo tiempo Manuel Peñalver ha dicho que hay intromisión de COPEI dentro de los asuntos internos de acción democrática ¿cómo ve usted este panorama ante las sesiones que se van a inaugurar del Buró Sindical? bueno en primer lugar debo reconocer que sí estoy en todas partes del país donde se me pide la colaboración tratando de contribuir en la orientación de las madres los padres los educadores los jóvenes a fin de que conozcan y puedan entender la problemática de la droga eso es cierto y no lo hago con independencia de mis responsabilidades políticas sino dentro de las actividades políticas que realizo porque a mi entender esto de ser dirigente político y ser luchador social no presenta situaciones contrastantes eso no es así como que alguien sea laico o sacerdote y para ser laico tiene que dejar de ser sacerdote y cuando es sacerdote deja de ser laico el político puede y debe ser al mismo tiempo luchador social y cuando un dirigente político asume un aspecto tan importante de la lucha social como este que yo voluntariamente he asumido sumándome a quienes están combatiendo la presencia y la esencia de la droga en nuestro país no hace sino cumplir con una responsabilidad que forma parte de los compromisos adquiridos de modo que el David Morales Bello que va a la universidad que va al liceo que va al sindicato que va a la escuela que va al club social que va a cualquier otro lugar donde se lo invita a dar orientaciones relacionadas con las drogas es el mismo David Morales Bello que tiene sus actividades políticas que tiene sus aspiraciones políticas y que tiene una serie de relaciones que no desdeña referidas a su actuación política ya tradicional durante unos cuantos años yo por esto no me sonrojo cuando alguien dice que he resuelto hacer campaña política llevando adelante mi mensaje relacionado con las drogas digo que sí y ojalá que todos los dirigentes políticos optáramos por juntar a lo que es la búsqueda de adhesiones de respaldos de identificaciones entre los compañeros amigos y relacionados con otras actividades dirigidas ya a la colectividad en general porque es demasiada mezquindad que los políticos nos ocupemos únicamente de nosotros de los que están con nosotros y de los que trabajan para nosotros es bueno que nos ocupemos de los otros que en definitiva es de quienes vamos a depender en un momento dado porque por muy importante y muy numeroso que sea un partido político jamás lo es tanto como para autodeterminarse y va a depender de lo que los que están más allá de su periferia le comuniquen en un momento dado por la vía de la confianza y la fe yo entonces si acepto estoy haciendo política y dentro de la política que realizo está mi actuación como luchador social que no es contrastante con la política y que yo la asumo como parte de la ejecución del cumplimiento de los compromisos que tengo contra ellos y que podría ser parte del programa presidencial no hace falta decirlo una persona que esté tan identificada con una lucha como esta que requiere de todos en el caso de llegar a plantear formalmente una aspiración presidencial se sabe que esto va a ser un punto clave de lo que le va a prometer al país con la finalidad de ayudarlo en uno de los aspectos que más lo está vulnerando eso es así mis conocimientos mis actuaciones mis definiciones mi empleo a fondo en esta lucha es garantía de que yo por ahí no voy a fallar ahora en cuanto al caso de lo que ha dicho Manuel Peñalver de que existe una intromisión del partido COPEI entre la política interna de acción democrática son cosas que de uno no verlas no llegaría a imaginarlas que COPEI haya confesado haber designado una comisión para que vaya a intrometerse en la vida de acción democrática y hacerle un seguimiento son palabras textuales un seguimiento al proceso interno para luego hacer especulaciones e incluso montar campañas de descrédito en perjuicio de acción democrática en razón de lo que logren ellos extraer y especular de ese proceso interno es algo reñido con la libertad democrática de modo que nosotros por la boca del compañero Manuel Peñalver secretario general del partido hemos protestado una intromisión que nos parece grosera tosca inaceptable y demostradora de una vocación inquisitorial que no se compadece con lo que es la libertad garantizada por el sistema democrático vigente aun cuando doctor Morales se haya por parte de acción democrática enseñado cierta violencia que inclusive hay un saldo de un muerto si no me equivoco si eso es así como que alguien tiene su cuerpo enteramente cubierto por la epidermis limpia y le aparece un lunar en la espalda no se va a decir que está lleno de lunares sigue siendo una persona de piel blanca y sana en acción democrática si hubo unos brotes de violencia se superaron con un esfuerzo de todos y ya vamos hacia el domingo 24 con la finalidad de consultar la soberanía partidista integrar las autoridades municipales escoger los integrantes de las convenciones distritales y así establecer la base piramidal de la construcción que nos va a llevar hasta la elección del nuevo comité ejecutivo nacional en la convención nacional esto está ocurriendo en términos muy lógicos muy irracionales de mucho acuerdo y precisamente ayer en la reunión del comité ejecutivo nacional el compañero Luis Alfaro Ucero y su asistente la compañera Isabel Hernández tuvieron una amplia información para nosotros acerca de los pormenores del proceso y allí todos yo particularmente felicité y quiero hacerlo ahora por vía de este tan interesante programa de televisión felicitamos al compañero Alfaro Ucero y a la compañera Isabel Hernández porque junto con su equipo han hecho un trabajo estupendo que no lo tiene ningún otro partido político yo diría que han logrado incluso ir más allá de unas cuantas previsiones de carácter técnico que existen en el Consejo Supremo Electoral para asegurar la obtención de unos resultados sinceros porque este aparato electoral de acción democrática al servicio de la libertad electoral y de la obtención de la verdad de los comicios es algo que nos garantiza a todos consultar la soberanía partidista y obtener unos resultados que a todos nos van a satisfacer así sea uno el favorecido y otro no yo estoy confiado en un comportamiento una vez más ejemplar de parte de acción democrática y sé que nos vamos a confundir mujeres y hombres del partido en una demostración de civismo ejemplarizante como lo hemos hecho tantas otras veces en el país bueno han visto ustedes esta noche en nuestro programa impacto al doctor David Morales Bello le agradezco muchísimo su permanencia en esta audición doctor Morales porque lo que usted ha dicho aquí ha sido muy interesante muy ilustrativo no me refiero en el caso esta parte última que es interesante como política nacional sino al aspecto del narcotráfico de la droga de todo lo ocurrido en Colombia ha hecho usted un análisis muy muy sereno como usted siempre se ha caracterizado muchísimas gracias y espero tenerlo en otra oportunidad en este momento gracias a ti Edgardo y a mi visión y a todos los amigos que se hayan mantenido en la sintonía de este programa de este programa de este programa de este programa Gracias.